La lluvia fue la protagonista en esta nueva jornada de vacunación masiva en el frontón de pelota de Vitigudino. En esta ocasión estaban llamados a la vacunación sin cita previa 546 personas nacidas entre los años 1935 y 1941, ambos inclusive residentes en la zona de salud de Vitigudino, en total 31 municipios. El inicio de la administración de la vacuna Pfizer comenzaba a las 11 de la mañana con los nacidos en el año 1935 y con tres líneas de vacunación, lo que evitó aglomeraciones. Debido a la lluvia, la cola se formaba ordenadamente en el interior del frontón para evitar que los vacunados se mojasen, un trabajo que corría a cargo de los voluntarios de protección civil de Vitigudino y el agente de policía local, que iban situando ordenadamente por año de nacimiento a los llamados a la vacunación. Tras esta nueva jornada de vacunación en Vitigudino, quedan vacunadas al menos de una dosis las personas mayores de 80 años de las tres zonas de salud que se reparten en el partido judicial de Vitigudino, formada además por la de Lumbrales y Aldea de Ávila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!